Y la otra razón por la que estoy con Diego Ibrameno fue porque recientemente vi Hotel Coppelia. Uff. Cuando yo vi a Nasla de espalda dije yo, ¡qué peliculón! En esa película hubo dos papeles muy duros, muy duros. El papel de Nasla, que es un papel impecable, y el papel de baño con el que yo me sequé. Yo nada más dije, ¡qué ironía! Todas las noches veo a Nasla de Dominicana Gotales votando por los participantes y hoy fui yo quien votó por ella. Le di el Golden Boxer. Y hay una escena donde Nasla, que fue la que todos vimos, el trailer que pasan con el gozo. Es una escena donde Nasla está acostada y tiene un hombre encima de ella, haciéndole el amor. Y fue una escena muy difícil, me imagino. Porque tú estás acostada ahí, con un hombre encima, y detrás de ti un camarógrafo, y también un grupo de hombres alrededor. Eso nada más lo pueden hacer Nasla y la perversa. Claro, lo de Nasla era parte del equipo de trabajo, lo de la perversa era lo que iban atrás. Pero... Recuerda que quien no le ha ido a la perversa no tuvo infancia. La perversa no tiene vagina, es un portapene que ella tiene. Y resulta que la película, luego de esto, tiene una de las escenas que mal se encantó al hombre dominicano. Y fue cuando ese animal que estaba encima de Nasla, se paró y dio el frente para la cámara. Ya yo no sentía admiración, yo tenía lástima por Nasla. Ahí fue que yo dije, pues un largometraje. Ese hombre tiene un brazo de mal, señor. Eso parecía una peluca con corbata. Yo dije, yo sé que está ambientada la película en la gare 65, pero no había bazooka para esa época. Y yo creo que sí que le fue, puse disco brichada, el día está en la contra. Pero una vaina, y yo creo que lo tengo grande, y tú también sabemos lo difícil que es eso, tener lo grande. Es difícil, y más por la mañana cuando tú te des de decir, levanta, ¿verdad que sí? Porque si tú duermas boca arriba y te levantas con esa elección, tú miras para allá y lo que ves una casa de campaña con la sábana. Pero si tú duermas boca abajo, se te queman las nalgas con el bombillo. Ese haría como si fuera verdad.